Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Hola, me llamo Katie. Cuando era joven tomaba la clase de baile. Siempre yo bailaba. Yo no hacía ejercicios, me dormía cuatro horas por noche. Yo comía las grasas todos los días. Ven aquí. Hola, doctor. Hola, Katie. ¿Cómo estás? Bueno, puedes ayudarme con el tobillo. ¿Cómo te duele? Yo iba a una camina y estaba bailando cuando caí. ¿Sí, entonces? Me duele el tobillo. ¿Qué debo hacer? Bueno, tú debes dormir lo suficiente, comer sano, también come sano, bajar de peso y por fin no bailas. No puedo bailar, pero tengo una competición en dos semanas. Lo siento, no puedes bailar. Hola, Katie. ¿Qué tal? Nada, pero el doctor dice y no bailes porque me duele el tobillo ayer. Ay de mí. Necesitas hacer buena forma para la compresión. Tienes que estar comiendo comida sana, haciendo yoga para relajar. Sí, es un buen guía. Comida está allá. Comida está allá. Estoy corriendo conmigo. Está escalando un árbol. 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 Está escalando un árbol.